Las Juventudes Socialistas de Torrelavega, a través de su secretario general, Gonzalo Fernández Villegas, ha mostrado su satisfacción por las recientes mejoras en el Instituto Besaya. La Consejería de Educación que dirige Miguel Ángel Serna se ha dignado a realizar las obras de ampliación y mantenimiento que los centros educativos y los jóvenes socialistas exigimos a principios del curso pasado, ha señalado Fernández Villegas. El secretario general de las Juventudes Socialistas de Torrelavega ha exigido una respuesta más rápida a los problemas a la Consejería de Educación. El Partido Popular devolvió el concierto al Colegio Torrevelo nada más llegar al Gobierno de Cantabria y para realizar obras de ampliación y mantenimiento en centros públicos hemos tenido que esperar más de dos años, ha señalado Fernández Villegas. Además, las Juventudes Socialistas de Torrelavega han exigido que se atienda la petición de los alumnos y profesores del Instituto Besaya de aumentar el número de plazas para cursar el grado superior en educación infantil. Cantabria es una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de paro juvenil y estos jóvenes han decidido volver al sistema educativo para seguir formándose, pero el Gobierno del Partido Popular no hace más que ponerles impedimentos, concluyó Fernández Villegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!